Bueno, continuamos en la Feria de Málaga. Mirad, mirad, mirad que dos bellazones ahí. Estamos en la Feria de Málaga, más gustito que nada. Ay, 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 vámonos pa' la feria. ¡Olé! Ay, vámonos pa' la feria, vámonos pa' la feria. Vámonos pa' la feria, cha, 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 cha. Vámonos pa' la feria. ¡Rara, rara! ¡Cómo suena! Como me gusta a mí la calle de Málaga del Centro. Como me gusta a mí, ay, ay, qué bueno, muchacho, me he encontrado hoy aquí. Grabándonos y haciendo una entrevista a la Wizzle, Wizzle, somos la Wizzle, Wizzle, somos la Wizzle. Nosotros somos al mar. ¡Olé! Esta letra es especial para el canal de Sino Penal. Improvisada, aquí de la Feria de Podercarto High y del Mojito. Mira, se me ha puesto los vellos de punto y todo, me cago en la puta, ¿eh? ¡Olé o no! Oye, cuéntame, ¿qué ha venido? ¿Con la guitarrita así para la Feria de Málaga, no? Claro, tío. Una de las peculiaridades de la Feria de Málaga es, cualquier persona viene con su guitarrita aquí y se lo pasa de escándalo, ¿verdad? Los músicos les salgan aquí a Málaga, a todos los músicos a liarlas. Cuéntame, ¿y qué tal la situación está teniendo aquí ustedes con la guitarrita y tal? Nosotros, mira, hoy el día con más calor, mira que ha habido días fresquitos, pues hoy el día con más calor. Bueno, mira, hemos salido fresquitos con nuestra guitarrita, nuestra bebidita y perfecto. Uy, estoy un poco, estoy un poco tracitecuado. Uy, sí. Cantamos algo corto, pero bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, aquí tenemos uno que canta! Mira, que se te anima la gente de todos aquí al lado, ¿eh? Venga, venga. Mira, ahora vamos a ponerle ahí la cejilla, ¿no? Venga, cejilla. Vamos a cantar un temitán, ¿cuál es el? Vamos a escuchar, ¿cómo es? Ole, canal 7 de Fernández por las calles de Málaga. ¿Qué quieres? Vamos a cantar... ¿Mandau? Sí. Un rígid de Rihanna. Venga, vámonos. Rihanna aquí, en la Félia de Málaga. ¡Venga, vámonos! Me just thinking all the time, then I'm facing, makes me wanna cry. Oh, oh, yeah. Cows that he dim into her healing, could I be somebody's sound? In a turkey's a wind, a pull out the gun. Romp-pah-pah-pah-pah, romp-pah-pah-pah-pah, romp-pah-pah-pah-pah-pah. Mandao, romp-pah-pah-pah, romp-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah. Mandao, ma-ma-ma-ma-ma-ma. I just shout a mundo. And send us the shout out. In front of me, I'll cry. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Look, I never gotta do it. Never gotta do it. Never gotta do it. Oh, gosh. What ever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me, ei. Why black did I pull it, take a bullet, take a bullet, take a bullet. And Increíble, increíble, un aplauso bello, un aplauso, estamos niñas, un aplauso, increíble, esto es lo que tiene la Feria de Málaga, ya sabéis, si os va a gustar el vídeo, suscribirse, se te Fernández y comentar, comentar, vamos a preguntarle, ¿cómo pueden encontrar los que vean a él? Que nos agreguen al Facebook Adriana Rosa Galán y Marta Martini, Marta Martini, como suena, Marta Espacio Martini, si os ha gustado ya sabéis, Adriana Rosa Galán, como suena, si os ha gustado ya sabéis, Adriana Rosa Galán, agregarla, son unas artistas aquí, la Feria de Málaga, como tiene que ser, con dos cojones, vamos, 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 esto es la Feria de Málaga, seguimos.